Gracias a ti, ya ganamos la primera. La victoria del FMLN en primera vuelta es contundente. Ganamos en 13 de los 14 departamentos. Dos de cada tres electores decidieron no volver al pasado. Estamos 10 puntos arriba de arena, la mayor ventaja en la historia del país. Ya ganamos la primera, vamos ya por la segunda. Todos adelante con alegría y esperanza. ¡Vamos a la victoria! ¡Siempre adelante! FOTA FM LN